de las principales carreteras de Guatemala, porque a esta hora de la mañana las autoridades ya han dado a conocer sobre un bloqueo en la ruta Las Lagunas. En este caso, a los transportistas de esa jurisdicción, ellos se han unido para poder realizar este bloqueo en la ruta de San Pablo La Laguna en Sololá. Varios tuctuqueros de San Pablo tienen bloqueadas estas rutas, Las Lagunas, denominada esta misma, en donde se necesita la presencia del alcalde municipal de San Pedro La Laguna. Ellos, muy molestos, han manifestado que les quitaron el parqueo en donde ellos estacionaban normalmente en San Pedro La Laguna. Necesitan dialogar con el jefe de Dil, Mauricio Méndez. Caso contrario, seguirán con esta manifestación durante todo el día, impidiendo el paso vehicular y pues también afectando la libre locomoción de los guatemaltecos. Se recomienda a los pilotos quienes transitan por esa ruta, tomar precauciones necesarias, ya que este bloqueo viene a afectar directamente a las personas que transitan por esa día. Ya se han generado larga cola de vehículos, hasta el momento se tiene también el dato en que son varias las personas que están situadas en ese lugar y a un costado que se logran observar sus unidades de transporte público, como los denominados Tuk Tuk. Allí están entonces, ellos exigen la presencia del jefe Edil de esa localidad para verificar entonces de qué manera se les puede devolver a ellos el espacio en donde se estaban estacionando normalmente. De lo contrario, ellos permanecerán allí, no les importa si es todo el día, si es también el día de mañana, también el día de pasado, ellos permanecerán en ese lugar hasta que obtengan una respuesta favorable por parte de las autoridades de la comuna de San Pedro La Laguna. Estaremos pendientes, mientras tanto, por favor, tome en cuenta que no hay paso sobre este lugar, tómenlo en cuenta, si pudiera usted, no sé, tomar alguna ruta alterna, se lo aconsejamos, de lo contrario, no podrá transitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!